Bueno, tuve varias idas y vueltas, quizá esta ha sido la que más he sentido por parte del cariño de la gente y todo eso. Pero bueno, yo contento de volver a estar acá, encarando esto con las mismas ganas de siempre, como el primer día. Así que nada, tratando ahora de sacar un poco adelante esto que no nos ha salido tan bien al principio. ¿Cómo definís este momento del equipo? En donde a veces se potencia demasiada la situación, como un momento, una transición o una circunstancia que les toca atravesar, pensando en lo que viene, ¿cómo lo definís? No, creo que es un momento que no esperábamos, pero que bueno, estamos dispuestos a cambiarlo, a verlo vuelta. Seguramente todos estamos esperando que termine ahora esta primera parte de la liga, los 10 días de receso y volver con todas las pilas para cambiar la imagen. El mensaje para el hincha, ¿se puede ilusionar? Más allá de esa imagen que por ahí hoy se tiene en la liga, que UPCN está muy arriba, que está invencible, ¿puede cambiar todo? Sí, los de UPCN ellos lo tienen merecido, han ganado, así como nosotros en otra época hemos ganado todo y éramos invencibles, hoy ellos son ese equipo, si se quiere decir, ideal. Pero bueno, el trabajo nuestro es derrocarlo, ganarle, sacarle el título y bueno, tenemos con qué, eso es lo más importante y lo que nos deja tranquilos. ¿Fueñás un gran 2016? Sí, sin duda, creo que vamos a volver con otra energía, con todas las pilas, con algunos cambios en el equipo que nos van a servir para sumar, que nos van a traer energía positiva nueva, así que todo eso va a sumar para que saquemos adelante esta situación.